... Expertos en Educación participaron en el primer Congreso Interdiocesano de Educación que reunió a profesores, padres, sacerdotes e integrantes del sector educativo de las tres diócesis de la Comunidad Valenciana, con el objetivo de analizar la educación y el reto que supone para las familias, la Iglesia y la sociedad. Las jornadas comenzaron con el encuentro de todos los asistentes en la Plaza de la Virgen de Valencia, y la celebración de una vigilia de oración en la que participaron los obispos de las tres diócesis, Monseñor Casimiro López, que dirigió la oración, Monseñor Jesús Murgui y el Cardenal Cañizares, así como el Obispo Emérito de Lleida, Joan Píriz. También a lo largo de las jornadas participaron los tres obispos auxiliares de Valencia. Las sesiones se iniciaron al día siguiente en el Colegio de las Esclavas tras una eucaristía en la parroquia de San Pascual Bailón. El Cardenal Antonio Cañizares intervino con una ponencia en torno a la propuesta de la Iglesia sobre la educación, en la que señaló que evangelizar no es adoctrinar, sino hacer personas libres. La reconstrucción de un mundo humano, ahí está el papel de la educación, y la evangelización son como dos caras de la misma realidad. Evangelizar no es adoctrinar. Eso lo hacen los partidos ideologizados, que adoctrinan y se venden a la educación para adoctrinar, para vender mercancías. No. Evangelizar es todo lo contrario. Es hacer personas libres que responden verdaderamente al amor de Dios, realizando y manifestando ese amor de Dios en medio de los hombres. Además, el Cardenal se refirió a la situación que vivimos en España y señaló que en el debate actual de la posible modificación de la Constitución Española hay que recordar que ciertos derechos que en ella se contemplan son irrenunciables, como la libertad religiosa. En estos momentos, cuando la ideología, vuelvo a repetir también, la ideología de género destruye la verdad del hombre, destruyendo también a Dios mismo, o intentando destruir a Dios mismo, no podemos callar. No podemos callar. En absoluto. No nos pueden imponer en absoluto la enseñanza de la ideología de género. El más minimatismo que hubiese de esa imposición debería ser rechazado explícitamente y públicamente por todos los colegios de la Iglesia en estos momentos, aquí en Valencia. Que sea realmente clara la posición de la Iglesia frente a esa ideología destructora del hombre y pretendidamente de Dios. Y también destructora de la familia. No hay familia sin educación. Por su parte, el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla, abordó en su conferencia las claves del reto educativo para la sociedad y expulsó diez retos educativos principales. Destacó que la emergencia educativa es la punta del iceberg que esconde debajo la emergencia afectiva. Así señaló la importancia de la educación en Jesucristo. ¿Educar en valores o educar en Jesucristo? No, mira, educamos en Jesucristo. Porque los valores son la consecuencia de fundar en Jesucristo las cosas. Lo esencial es la persona de Jesucristo. Lo esencial es que Dios ha venido a vernos. Lo esencial es que Dios se ha encarnado. Eso es lo esencial. Luego, lo central no puede ser los valores que se deriven. No, lo central es la persona de Jesucristo con la cual yo he tenido un encuentro que ha cambiado el horizonte de mi vida. El filósofo español Gregorio Luri analizó la educación como un reto a la escuela. Durante su intervención sobre la situación actual de la educación en España señaló que en nuestro país no existe un único sistema educativo y que la libertad de educación es imprescindible en una sociedad pluralista. Además, destacó que el principal reto de la escuela hoy en día es la educación en la atención. A mi modo de ver, el reto más importante de nuestra escuela hoy, aquel en el que vayas por donde vayas siempre acaba apareciendo como problema inmediato cotidiano de los profesores, aquel, diría yo, por el que tendrá que acabar justificándose a sí misma delante de la sociedad es el de la educación de la atención. Por mucho que hagamos y no conseguimos educar la atención de nuestros alumnos y no conseguimos que dominen su capacidad atencional, habremos fracasado. La primera, el hábito de la oración. La oración es una tecnología extraordinaria para educar la atención, por lo que supone de concentración, de aislamiento, etc. También intervino en el Congreso Catherine Lecouillet, divulgadora educativa canadiense afincada en Barcelona, que pronunció la conferencia La Educación, reto para los padres. El Congreso interdiocesano, en esta, su primera edición, estuvo dirigido a todos los ámbitos de la sociedad que actúan como educadores, ya que, como recordaban desde la organización, la educación no solo es el aprendizaje para ser competente, sino también ayudar a la persona a que se desarrolle en su plenitud.